Hasta el momento de tu servidor, Roberto Rodríguez Lizárraga, fue el que ha levantado la mano, posteriormente lo hizo el doctor Juan Torres, después David González y en la última información que nos dieron los medios de las redes sociales fue Gerardo Rosete. Morena recuerda que es un partido movimiento que le va a dar la oportunidad a todo aquel que aspira y que tenga desde luego una buena conducta, una buena trayectoria y que tenga un compromiso con la Cuarta Transformación y con Morena. Por parte de Morena los estatutos marcan que puede ser un externo, sin embargo la militancia al final de cuentas es quien lo va a poner en la palestra. Si nosotros estamos viendo la forma en que van a elegir el próximo candidato a gobernador, pues seguramente de la misma forma van a ser los candidatos o los que aspiren a ser candidatos a presidentes municipales, que va a ser por encuesta, creo más seguro. Ahora que sé que la moneda está en el aire, no sabemos exactamente con precisión qué va a pasar. Lo que sí te puedo decir es que el legítimo candidato a gobernador es quien haya fundado de alguna manera el partido porque tendría la fortaleza y el respaldo de nuestro presidente de la República. Ojalá sea un fundador para gobernador. De antemano pues sabemos que Imelda Castro y que Rocha Moya pues están contendiendo para ser candidatos a gobernadores. Ellos no son fundadores, que yo sepa, incluso están más ligados a otros partidos que al movimiento de Morena.